hola puerto rico aquí estamos este vídeo no tiene ninguna ninguna maldad este vídeo lo que tiene es una aclaración porque se dice en las redes sociales que yo no era grato en puerto rico siendo este mi país también aquí estoy en puerto rico acabo de llegar de hecho un recibimiento grandísimo de la gente y de aquí vamos a desayunar algo puede ser un vídeo y de ahí vamos a una actividad en lo isa no crean todo lo que sale en las redes porque a veces la mayoría el 90% de las cosas que se dicen no son reales viva puerto rico viva república dominicana y qué bueno que estamos aquí y 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